me fue imposible darme cuenta de lo que por mí había pasado una noche que desperté en un lecho rodeado de personas y objetos que casi no podía distinguir una lámpara velada cuya luz hacía más opacas las cortinas de la cama difundía por la silenciosa habitación una claridad indecisa intenté en vano incorporarme llamé y sentí que estrechaban una de mis manos torne a llamar y el nombre que débilmente pronunciaba tuvo por respuesta un sollozo volví hacia el lado de donde éste había salido y reconocía a mi madre cuya mirada anhelosa y llena de lágrimas estaba fija en mi rostro me hizo casi en secreto y con su más suave voz muchas preguntas para cerciorarse de si estaba aliviado con que es verdad le dije cuando el recuerdo aún confuso de la última vez en que la había visto vino a mi memoria ella sin responderme reclinó la frente en el almohadón uniendo así nuestras cabezas después de unos momentos tuve la crueldad de decirle así me engañaron a qué he venido y yo me interrumpió humedeciendo mi cuello con sus lágrimas más su dolor y ternura no conseguían que algunas corriesen de mis ojos se trataba seguramente de evitarme toda fuerte emoción pues poco rato después se acercó silencioso a mi padre y estrechó mi mano entre las suyas mientras se enjugaba los ojos sombreados por el insomnio mi madre eloisa y emma se turnaron aquella noche para velar cerca de mi lecho luego que el doctor se retiró prometiendo una lenta pero positiva reposición inútilmente agotaron ellas sus más dulces cuidados para hacerme conciliar el sueño así que mi madre se durmió rendida por el cansancio supe que hacía algo más de 24 horas que me hallaba en casa emma sabía lo único que me faltaba saber la historia de sus últimos días sus últimos momentos y sus últimas palabras sentía que para oír esas confidencias terribles me faltaba valor pero no pude dominar mi sed de dolorosos pormenores y le hice muchas preguntas ella sólo me respondió con el acento de una madre que hace dormir a su hijo en la cuna mañana y acariciaba mi frente con sus manos o jugaba con mis cabellos y el acento de una madre que hace dormir a su hijo